El Salvador Caraglia Espero que esta carta nunca llegue a ser leída, porque si es así, entonces significa que estoy muerto. El Salvador Caraglia No te quiero ver nunca más en mi vida. El Salvador Caraglia No te quiero ver nunca en mi vida. 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 Dejame que te ayude Salí de acá No te hagas el buenito ahora Ya está, listo ¿Por qué no pensás un poco lo que hacés? ¿A dónde vas a ir? A ver, si no tenés nada Si lo único que te mantiene acá soy yo ¿Me das la llave, por favor? ¿Qué llave, Lucía? Yo no agarré nada ¿Sabés qué? Deja, no te preocupes No necesito tu llave Lucía, mirá lo que estás haciendo ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿A dónde vas a ir? A ver, pensá un poquito No necesito tu llave No necesito tu llave ¿Me vas a decir que no lo pensaste todavía? Lucía, después hablamos más tranquilos, ¿sí? No tengo tiempo para eso ahora No, no No, no ves que sos increíble vos ¿Sabés qué? Deja, ya está Vas a tener todo el tiempo del mundo ahora No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lucía, por favor, vení! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!